¿Cómo se escribe la historia de este juego? Mientras vemos ahí la panorámica del Estadio Francisco I. Madero, la casa de los haraperos de Saltillo. Los haraperos de Saltillo desarrollan así la primera victoria en la primera entrada. Viene a batear el equipo de los Tecolotes ante el picheo de Luis Martínez. Parecía que le fabricaban ataque importante luego de que da dos bases por bolas. El equipo de los Tecolotes iba a traer una carrera anotada por Roberto Valenzuela con este batazo hacia el jardín derecho. La pelota se va del otro lado de la barda y tremendo estacazo por todo el jardín derecho de Dari Álvarez. Quien festeja y fue precisamente eso lo que le da el MVP. Luego vendría Ricardo Serrano con este batazo por todo el jardín izquierdo hacia la banda contraria. Ya la pone a viajar por todos los 345 pies. Trayéndose por delante a Misael Rivera que se había envasado con imparables hacia el jardín central. Ricardo Serrano quien recorre los senderos con el segundo cuadrangular del juego para los haraperos. Que a la postre conectarían tres en total. La votarían del parque Dari Álvarez y Ricardo Serrano en esa primera entrada. Y los haraperos de Saltillo iban a hacer un ataque importante de siete carreras que sería definitivo. Y ya no volverían a perder esa ventaja. Aquí una vez más Carlos Mendíbil anota carrera impulsado por ese imparable hacia el jardín derecho de Tomo Otosaka. También anotan la vieja Hernández que hace una gran presentación aquí en el estadio Francisco Madero. Ataque bastante nutrido de siete carreras para el equipo de los haraperos de Saltillo. La segunda entrada se viene el equipo de los tecolotes. Iban a recuperar una carrera pero no les alcanzaría. Porque solamente traerían una al Pentágono esa carrera cuando vemos aquí anotando por parte de los tecos a Francisco Arcia que se habían basado por base por bolas. La tercera entrada llega y viene a batear el equipo de los haraperos de Saltillo. Otra vez ataque importante para el equipo de casa. Una carrera que cuando Héctor Hernández por segunda ocasión anotaría la carrera número ocho de los haraperos de Saltillo. Impulsada por ese imparable de Rainel Rosario que sigue siendo gran jugador. Darí Álvarez hacía el esfuerzo pero la pelota iba de imparable. Y aquí anotaba una vez más el equipo de los tecolotes en esa cuarta entrada. Que les redituó un total de tres carreras para llegar a cinco en el juego del equipo de los tecos. Esa entrada número cuatro anotaría en carrera primeramente Alonso Harris que se habían basado por base. Y luego anotaría una vez más el equipo de los tecos por medio de Kate Gora. Para el equipo de los haraperos de Saltillo con este batazo se le escapa la pelota. Y Darí Álvarez que agradecía al ser supremo, agradecía y el error. El umpire le dice que la bola estaba en juego y se va hasta el pentágono anotando. Darí Álvarez en ese momento la carrera número nueve para los haraperos de Saltillo. Y Misael Rivera quien había conectado el imparable al jardín derecho se iría hasta la tercera base. Aquí viene este batazo profundo para jardín derecho allá Alonso Harris. No podría evitar que anotara también Misael Rivera la carrera número diez. Y serían dos para el equipo de los haraperos de Saltillo. La quinta entrada a batear el equipo de los haraperos de Saltillo. Henry Urrutia saca este tremendo bus por todo el jardín derecho. Tremendo estacazo del de las Tunas. Llevándose por delante a Fernando Villegas que se habían basado con doblete por el jardín izquierdo. Y Fernando Villegas anotaba la carrera número once de los haraperos de Saltillo. Henry Urrutia ahí festejando el hombre líder del bateo de porcentaje de la liga mexicana. Con este tremendo cuadrangular por todo el jardín derecho. En la sexta entrada el equipo de los tecos armaban un rally. Una amenaza que se cernía sobre el equipo de los haraperos de Saltillo. Pero solamente quedaba en eso. Una amenaza. Aquí Fernando Villegas diciéndoles tranquilos que no hunda el pánico allá por todo el jardín derecho. Y luego vendría el equipo de los haraperos de Saltillo en la séptima entrada. El equipo de los tecos armaba una rebelión en esta séptima entrada. Atacando el picheo de David Raftery. Primeramente sencillo y imparable de Francisco Arce abriendo la tanda. Posteriormente Alonso Harris con doblete por todo el jardín izquierdo. Luego vendría una vez más cuando aquí vemos a Harris anotando la carrera número 7 de los colotes de los dos laredos. Brennan Lund con este sencillo al jardín izquierdo. Pero luego vendría Henry Mejía a poner orden con dos lanzamientos. Retira y saca ese rodado el gigantón. El Gorilla Power para convertirse por la vía 3-6-1 en un doble play. Que pondría el primero de la serie en la bolsa del equipo de los haraperos de Saltillo. Finalmente la frialdad de los números. El equipo de los tecolotes 7 carreras, 13 hits y un pecado. Los haraperos de Saltillo 12 carreras, 14 hits y jugaron de forma inmaculada. Así que los haraperos toman ventaja en este compromiso. Mañana buscarán asegurar la serie y Saltillo empata su mejor racha. En cuanto a victorias consecutivas se refiere en esta temporada con 4. Mañana tratarán de extenderla. Así que la victoria para Kenneth Sigmund, la cuarta de esta campaña. La derrota para José Flores Cuadrangulares por los haraperos de Saltillo. Fueron tres. El de la victoria, el de Dariel Álvarez en la primera entrada. Ahí haraperos iba a tomar la delantera que nunca perdería. Posteriormente se fue para la calle el Topo Serrano y Henry Urrutia. Ahora haraperos con marca de 31 y 36. Tecolotes con marca de 43 y 20. Este juego tuvo una duración de tres horas con tres minutos ante más de 4.500 fanáticos que estuvieron aquí presentes en el parque de pelota Francisco y Madero.